La Angie, porque dice que yo soy la amiga y dice que me quiere, pero que dice que a ella no le gusta, que yo la agarre conmigo. O sea, que quiere que solo porque se llevan bien, que siempre la defendas prácticamente, y que siempre la defendas y la hagas paros y todo con ella. Porque yo hace rato que le dije eso, trabajar, le dije que aquí han venido, y me dijo, vos vas a saber por qué le has agarrado conmigo, mami. Hace rato. ¿Y en la mañana que vino? La Melissa sí la puede joder, porque la Melissa sí la enoja, porque con ella es como una competición. Pero conmigo también se enoja. Sí, pero con la Melissa enoja más. Ah, pero es que con ella, pero conmigo por ratito nomás, porque sabe que me necesita. Ah, por eso. Ah, sí, va, como... Sí. Como vos andas saliendo con ella y todo. Sí, la llevo los lunes cuando está burrita ahí. Ajá. Y que me dice ella, mira, vamos a comer en una salita, vamos. Sí, me va a comer. Si me dice, llévame a comerme una crepa, la llevo. Pero ella invita por lo menos. No, en muchas ocasiones yo la invito. No, en muchas ocasiones. Oh, ok. Vamos, ya está en la calle. Está en la calle. Ya que se le echó a cocoba, yo le dije. Yo le dije, te la vas a echar, le dije. No, es para pasar así en el invierno con un carrito. O para la cual. Ajá, pero un carro normal no va a aguantar. Ya se va a llorar. ¿Por qué no dejan la otra así como esta? La otra. La otra, ¿qué? Falta la otra piscina. La otra, vamos a lavar. Pero mire, con ese montón de bichitos y ya con la ayuda del Angie, más que todo, eso va a estar así, rapidísimo. Tienen que vaciarla. No, ya está vacía. No, porque tienen que sacar el lodo que está en la otra. Pero esa es rápida, sí, pero esa es rápida. Sí, mire, ahorita que yo vine, ahorita que empecé a lavar, todo aquello faltaba todavía un montón de lodo. Nomás se metió la Angie, mire, esto va avanzando demasiado rápido. Sí, es sarcástico. De verdad, de verdad. Anda brava la Angie, vamos a joder. ¿Por qué? Porque le dije que era una gran huevona y que era mala imprensa para Estela. Ah, soy mala imprensa, me dijo, usted fue yo, no, no le gusta que le diga mala imprensa. Le dije yo, la cuca fue mala imprensa para vos, le dije, ahora vos sos mala imprensa para Estela. Ah, vaya, me dijo, usted fue brava. ¿No le querés ir a joder? ¿Ah? ¿No le querés ir a joder? ¿Qué? ¿No le querés ir a joder? ¿A dónde? Ah, que ya, anda. ¿Está haciendo la paja antes? Por eso es que vino a hacer la paja aquí, porque se ahuevó que le dijera yo que era una gran huevona. Vaya, ya era tiempo que hicieras algo. ¡Ah, que huevona! ¿Qué? Jocelyn, vení. Vení, Jocelyn. ¿Qué huevona esta niña, sí o no? ¿R huevona, sí o no? Toda la mañana, ¿desde qué hora viniste vos a ayudar? Desde las... ¿De qué hora vinimos? A las 8. Desde las 8 anda esta niña aquí ayudando. No sé que soy huevona, pero yo a Estela en ningún momento le dije no ayudé. Es que no es cuestión de decirle no ayudé. Es que eso es malinfluencia. Porque si ella anda con vos, porque vos sos huevona, la forma de pensarte, bueno, si ella no hace nada, yo tampoco hago nada. Pero eso no es mi culpa, porque toda la Nayeli se la tuvo ayudando. ¿A qué hora ayudaste? Allá ni le respondió con nadie. Es cierto. La Nayeli. ¡Nayeli! Ayudaste. Vamos a ver si es cierto. Ayudaste a alguien. Ya, ya estuve aquí en un rato con ella porque ella después que nos se la vino y ella no se estuvo detrás de mí. La Nayeli Shombrosa es también. Pues las hizo... Aparte... Aparte de semejante huevona, sos repajera. ¿A qué horas has ayudado vos, niña? Si vos no has tocado ni siquiera una escoba. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Se está acabando! Ay, como está gorro no puede bajar de ahí, pobrecita. Ey, Zarca, ¿has visto ayudando a esta bicha en algo antes? No, antes de esto. Nada. ¿Por qué ya estás acabando? ¿A quién? Por huevón, ¿no? ¿Qué pasó? Dice que sos una gran rechambrosa y remetida. Dice que con vos estuvo desbarriendo allá y que vos chambrosa solo por dejarla quedar en mala ella. ¿Y en la Jocelyn? Esta bicha de... Ah, no. La Jocelyn y esta esquina porque ahí estábamos nosotros, va bien y todo. Sigue, abárame, escúchame. Eso era todo el trabajo. Y le voló a la ANSI, le voló a la ANSI y vamos. Y entonces el pesado le dije yo, mira, agarra un rastrillo y le dije yo, ay, ayudándole. Ya, agarra un rastrillo. Y se quedó así como Gilo, así. Así. Y le dije yo, no, es que hasta el parado de Gilo agarrarse, vale. Y después se puso la reja, hacer la paja, va. Y le hacía con el arriba, así. Oye, ¿cómo? ¿Dónde está? Y a eso le llamaba a ayudar vos. Y entonces vine yo y le grite a usted. Sama, le dije yo, viste, le seguí a la ANSI. Cierta, mamá, ¿qué dijo? Y como usted, como estaba conchaca, no me dijo nada, va. Solo me escuchó y me vio. Y, ah, mirá qué caso te hizo mi tío que lo seguí. No, pues sí les estaba ayudando. Y después se les estaba haciendo. Y después, y después, y después, y después, y después te vola, yo se. Y después, y vos, pues vos, no te has hecho, que no te quede. Y después me mandó, es de trabajar todo el día en un ratito. Y un ratito, y un ratito. Pero eso fue cuando ya le llamamos. Y después me dice, anda a preguntarle a Pais si ya podemos comerme. Pero fue cuando la mexicana le dijo a ti. No les estaba. Ahí hay gente. Pero la mexicana llegó a avisarle que ya estaba en la camiseta. Y entonces por eso va, y empezó a agarrar la cola y yo se leí. Y yo estaba gritando, que estaba agarría y me dijo hablando, pero es un poco de volado. Oístele que estuvo en el aire, oístele que es solo dejarte mal, le gusta. ¿Ves? Ellos dijo que sos una gran chambrosa y que solo por hacerle quedar mal a ella. No, no, no. Porque yo, mira, yo soy el testigo. Nada más, yo acepto, va, yo acepto, yo soy fue buena por rato y eso. Pero ellos me dijeron quítate de ahí, mamá. Dice, dice que no es mala influencia, pero que ella no le dijo a la Estela, veníte conmigo, y no es que la Estela anda detrás de ella ahí. Que yo no le dije a la Estela, veníte conmigo detrás de mí, no damos nada, ¿no? Toda la que no está haciendo nada, pero la Estela... Pero a quién le aprendió a ser tan huevona? A vos. Entonces es mala influencia. ¿Cuál es culpa suya de que ella anda detrás de ella? Porque por ejemplo, esa bicha, esa bicha, digamos que ella fumara, va, y vos la ves, o se deja ver. Entonces, no solo para que te obligue, la mala influencia es ella, porque como vos la estás viendo y vas a pensar que está bueno, porque ella lo hace, vos lo vas a hacer también. Cuando te digan que eres o va, eso. Ajá. Entonces no solo que te digan, esa es la mala influencia. Así que vos sos mala influencia para la Estela. Vaya, pues no le voy a hablar. Y ahora también a la cuca. Antes la cuca era mala influencia para vos, ahora vos sos mala influencia para la cuca, porque sos demasiado huevona. Ni porque vas a participar en estos juegos y tenés a la guirra que querés ahuevar, ni siquiera por eso. Mirá esa guirra que decís, todo el día no ha parado de trabajar. Hasta con la pala ya cargando la arena. Mucho más que vos. Y en los entrenos, en los entrenos luchas. Ajá. Y vos, y vos solo sentada, solo en la llanta sentada, hasta que te decimos, dale visa, tenés que darle. Hasta entonces te paras, o negarlo. Ay, te quiero ver si caigas ese día es el alba, Lesslie. Te quiero ver si ella no pase. Ay, paparita, que lleven saluda. Y mirame bien, decíle. Ay, a mí que es una fiebre. Y a mí me ha quedado en la espalda, porque mira. Ay, lo que me pones. Ya enojaron por lo tengo. Ay, sí. Qué cree que... Jajajajaja. ¡Mirá pues! ¡Ay! ¡Mirá! ¡Nada, dale, Riaza! ¿Tomo a tu sobrina? ¿Esa ficha por eso le daban duro en la escuela de Estados Unidos? ¡Por la opuesta! Porque es opuesta, es problemática. Y es la ficha que yo le he quedado en la experiencia. Yo ya me he quedado aquí. Y lo que yo le he quedado de opuesto es en los carapones. Por lo menos me hiciera algo. Y le agarra un saltado bien feo, igual que en los retos. Ajá. ¡Mira! Si yo le veo aquí, mira. ¡No, la abuela! Ahí está la cámara. ¡Esto es mi trabajo también! ¡Esto es mi trabajo también! ¡Eso ya trabajé mucho! ¡Soy tu tía, vecino! ¡Soy tu tía! ¡Soy tu tía! ¡No! ¡Que tráctenme! ¡Es un gran trabajo! ¡Me entiendo! ¡Va a mí, estoy haciendo! ¡Va a dar unas copas! ¡Claro puede ser! ¡Claro puede ser! ¡Soy tu tía! ¡Eh, ficha! y respetar a su tía mayeli estos días estos días estos días la jenny es día de la de tu mamá no es prima de tu mamá es día de tu mamá la jenny la jenny es prima de tus de tu mamá y vos sos hija su mamá y ella fija la mamá de ella ya vamos a sacar los niveles esperarme pero para mí que es tu tía me tenés que respetar y casi como si la misma da por 3 pero usted tiene 15 años y yo tengo 18 y ahora si una tía le diga pendeja la sobra como le dijo y ella me dice a mí como me decimos a mí como me dicen a mí que es guilde tu mamá ajá will creo que es primo de tu mamá va will es primo de tu mamá porque porque el abuelo de ella eso quiere decir de que la jenny es tía de tu mamá tía de tu mamá no prima de tu mamá porque tu abuelo tu abuelo es prima de la jenny es primo de la jenny tu abuelo entonces para vos para vos la jenny es tu tía abuela si se le llama tía abuela y ella es tu tía tía lejana ya pero es tía abuela tía más rango que la que la tía normal ella es tu tía pero aquella ya vamos a buscar la jenny la vamos a decir si es tía abuela tuya es tu tía que la jenny es prima de tu abuelo no de tu papá de tu abuelo entonces la pone un rango más alto san con sanguíneo así que tener que respetarla porque es tu tía la norma de su tía armando de su tío vaya no es la misma categoría la mayor y el mismo nivel hija no le dice al tío no le dice al tío enano cara de roca bueno pero ahí tiene razón está buena calidad no le dice al tío